Música Hoy en compañía de los señores directores de sanidad del ejército nacional, la armada nacional y la fuerza aérea colombiana hicimos el lanzamiento del modelo de atención integral en salud MAIS Después de nosotros haber desarrollado desde el mes de agosto la prueba piloto en las localidades de Bosa y Kennedy logramos identificar el potencial que tiene este programa que igualmente estamos cumpliendo con las políticas del Ministerio de Salud Hemos contratado 25 equipos básicos de atención en salud que van a ser la caracterización de 98.808 personas en la ciudad de Bogotá en el norte, centro y las localidades de Bosa y Kennedy Esta caracterización de la población nos va a permitir a nosotros conocer de primera mano toda nuestra población de usuarios en la ciudad de Bogotá Con esta caracterización podremos direccionar todos los programas de prevención y promoción a todos nuestros usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares El modelo de atención integral en salud tiene un horizonte de dos o tres años para su ejecución para cubrir todo el país En este año vamos a cubrir la ciudad de Bogotá y lo que le puedo decir a los usuarios es que con este modelo teniendo la información de primera mano de su historia, de su historial médico, de los vectores, de su localización, de las enfermedades que padecen y los tratamientos que tienen podremos decirle a ellos que vamos a tener la información para poderles direccionar los programas de promoción y prevención y poderlos canalizar a nuestros programas de consulta externa con especialistas, imágenes diagnósticas y exámenes de laboratorio Todo con el objetivo fundamental de garantizar la sostenibilidad financiera del subsistema de salud de las fuerzas militares y trabajar en un objetivo en resultados en salud